¿Qué es la tercera reunión con los expertos de Watson, de IBM? Es la tercera reunión con los expertos de Watson, de IBM, que se realiza acá en San Luis, la tercera reunión física, porque ha habido teleconferencias, varias teleconferencias en el medio. Esta es la tercera después de la etapa de implementación, después de las dos que tuvimos en marzo. Tenemos esta, y bueno, la idea es charlar sobre el avance, cómo el equipo del oncológico está utilizando la herramienta, cómo va la marcha de la implementación, qué dudas o problemas se han presentado, hacer un balance de los 31 pacientes que han sido ingresados y consultados en Watson, y también el doctor Yul Arria, que es el experto de IBM que nos visita, comentó unas mejoras que ha habido en la plataforma y unas nuevas soluciones que tiene la plataforma. La verdad que la implementación ha sido muy buena, se han cargado más de 30 pacientes, teniendo en cuenta también que hubo todo un tema de cambio, del centro antiguo a este nuevo, así que hay varios pacientes que están en lista de espera para ser ingresados y consultados en Watson. Los resultados son muy positivos, más del 60% de los pacientes ingresados han obtenido una respuesta de Watson sobre qué ruta de tratamiento deberían seguir, y esto ha sido avalado obviamente por los médicos oncólogos, que son los que toman la decisión, digamos, si Watson es una herramienta, aquel que toma la decisión ante el paciente es el equipo, el médico, el oncólogo y el equipo del centro oncológico. Utilizar la herramienta es muy simple, se deben ingresar datos como de la historia clínica del paciente y lo que tiene Watson es, como utiliza inteligencia artificial, lo que hace es consultarle al oncólogo algunas características del paciente, de cómo está la función del hígado, ¿tenés el resultado de la biopsia? ¿cómo es el tumor? ¿diferenciado o indiferenciado? Estas preguntas Watson las hace de manera inteligente. ¿Tuteando? Ahí rega. No, se puede hacer a través de texto o a través de audio, interpreta el software como el sistema, interpreta el lenguaje escrito, el lenguaje natural humano escrito o verbal. Es como que le pide información porque todavía no está en condiciones de emitir una respuesta porque le faltan determinados parámetros. Entonces el oncólogo lo que hace es, bueno, buscar esos parámetros, pedir análisis, completar esa información, volver a cargar y hay Watson que le dice que ya está listo para ser consultado. Una vez que está listo, él emite su opinión y clasifica los tratamientos en recomendado o no recomendado y por qué toda la evidencia científica que avala esa decisión la pone a un clic del oncólogo. O sea, lo que demoraría por ahí meses leyendo de artículos, papers, revistas y demás, lo tiene al alcance y sobre ese tipo puntual de tumor que se consultó. Watson no interactúa con el paciente. Los que interactúan son los profesionales. El cara a cara, eso no es reemplazado. Esto es un proceso de apoyo que es una herramienta tecnológica que le ayuda a los profesionales a tener la mejor evidencia científica en el momento para su paciente. Y eso impacta en la calidad de vida y en la calidad de atención de los pacientes. Así que, en primera instancia, los pacientes que han charlado esta posibilidad con los oncólogos lo ven de muy buen agrado poder tener esta tecnología también al alcance de la mano que es del primer mundo y que no hay en los sistemas públicos de atención. Watson es una tecnología que generalmente la usan los principales institutos y centros privados del mundo, oncológicos privados del mundo. Aquí en Latinoamérica, en Argentina, es el primero y es el primero para el sector público. Con el Ministerio de Salud y desde Ciencia y Tecnología estamos avanzando en muchas herramientas tecnológicas para el centro. Telemedicina, conectando 18 hospitales con el centro oncológico que ya están interactuando a través de este sistema, haciendo ateneos, viendo pacientes. Historia clínica digital y sistema de turnos que, bueno, obviamente estamos con ese desarrollo para digitalizar todos los archivos y historias clínicas del centro. Así que, bueno, tenemos otros proyectos también que estamos pensando y, obviamente, nuestra misión es poner, maximizar la digitalización en el área de salud y poner a la disposición de los equipos y de los profesionales para mejorar la calidad de atención.